...sin competencia, de una mano... Nos vamos a la calle en este momento, lo que más nos encanta, pasear por nuestro Cádiz, ir a comprar a la plaza de toda la vida o al Mercado Virgen del Rosario y encontrarnos con nuestra gente, reencontrarnos con otros amigos que siempre nos encontramos cuando vamos al casco antiguo y bueno, saber esos productos tan frescos, beneficiarnos de esos precios tan asequibles a los bolsillos y de muchas más cosas. Y ese rinconcito gastronómico que está de lujo. Paco, muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quedé tiempo sin hablar con ustedes. Ya iba sin hora, ¿no? Ya va sin hora, ya va sin hora. Comentan un poquito cómo está hoy la plaza. La plaza está llena de productos, Manoli, llena de degustaciones, llena de todo lo que queráis, todo lo tenemos en el mercado. Para todos nuestros clientes y todos nuestros oyentes. ¿Qué se está degustando hoy en la plaza? Pues mira, como tú bien sabes, abrió nuevo la tafería, se llama la Lula la Cordobesa, que es de comida cordobesa. Sí. Manoli, ¿qué hace? Un salmoreo. ¿Cómo está el salmoreo, Manoli? No, hace uno, hace unos cuantos y totalmente distinto. Unos flamenquines, Manoli. Unos flamenquines cordobeses que eso está, que quita las penas. Las penas del sentido. Es que no veo lo bueno que está, Manoli. Y vamos, hay una variedad de todo. Hay, la verdad, tenemos también, como siempre, tenemos el tema del sushi, tenemos la comida argentina, los zumos naturales, Manoli, que es muy importante, que son zumos naturales, la cerveza. Y ahora, próximamente, vamos a tener ya lo de las tortillas. Sí. Vamos a tener también ya el tema de la pizzería, una tienda de crepes, una de crepes, otra vamos a tener también de sándwiches. Sí. Y de esos son los que estamos hecho. Y también tenemos unos proyectos ahí de comida marroquí, comida mexicana. Estamos ahí, estamos en ello, estamos todos en ello. Qué de ambiente, cómo se está en la plaza de Cádiz por la mañana, por la tarde, a todas horas. Exactamente. A todas horas. Y también vamos a tener, próximamente, Manoli, también vamos a tener que nuestro amigo Curro acá, que hablamos tanto de los chicharrones. Sí. Pues también vamos a tener degustación de chicharrones en el mercado. ¡Mmm, qué rico! Se está trabajando en ello, Manoli. Se está trabajando en ello. Bueno, pues ya damos más noticias del asunto. Lo que sí podemos decir ya de anticipo es que hoy es el Día de los Chicharrones. Hoy es el Día de los Chicharrones, de los Chicharrones. Y Manoli, que no se me olvide también, perdóname, que también, aparte de eso, vamos a tener degustaciones de carne de retinta. De retinto. Sí, sí. De retinto. De la provincia. Que es la nuestra, que es la autóctona de aquí de nosotros. Sí. Y que vamos a tener degustación de carne de los mismos compañeros que ya tenemos en el mercado, de la explotación ganadera camelo, que también se está gestionando para que pueda tener su degustación en el mercado. Estupendo. La carne de la provincia de Cádiz. De modo que también hay que dinamizar el mercado y estamos dándole otras alternativas. Como viene hoy en el diario, estamos estudiando un nuevo horario para el mercado. Todo un poco, Manoli, todo un poco. ¿Cuáles son los horarios que se barajan, Paco, o no se puede decir? Sí, sí, se podría decir. Sí, el tema es que, por ejemplo, entre semana, desde lunes a miércoles, el mercado estuviera abierto hasta las 10 de la noche. Los jueves, los viernes, hasta las 11 y el sábado hasta las 11 y media. Ah, pues estupendo, ¿no? Está estupendo, está estupendo. Y vamos, como vemos, no sé si está enterado, la gran aceptación que ha tenido en el mercado estas nuevas actividades. Pero gran aceptación, ¿eh? Sí, pero muy gran aceptación. Entre el público de Augusto, de pasear por esa zona de Cádiz a cualquier hora de la... Bueno, desde la mañana no hace falta decirlo. Sí, sí, sí. Pero de la tarde, es que es fantástico el ambiente que hay, no solo dentro de la plaza, porque eso repercute en todos los establecimientos de los alrededores, ¿no? Hombre, siempre desde el ayuntamiento nos ha dicho que hay que potenciarlo, porque es uno de los motores del casco antiguo y es muy importante, Manuel. Importantísimo. Es importantísimo. Bueno, pues vamos a llenar el carro o no lo vamos a llenar. Pues vamos a llenarlo, no sé, vamos a ir primero a dónde, al marisco. Venga. Venga, tenemos galeras con coral, que están a 11,40, las gambas para hacer a la plancha a 15,60, las chilas, que están desde 7 euros, las gambas, las hortiguillas, que las hay desde 14 euros, los langostinos cocidos a 10 euros, los pechos cangrejos, que valen 11,50, los burgadillos, que los hay desde 4 euros, Manuel. Las bocas a 9,90, las cañahillas desde 6 euros, las hay desde 6 euros, Manuel, hasta que te puedes imaginar, hasta 20 o 25. Los mejillones, que están a 3 euros, y las armejas, que las hay desde 6 euros. Desde 6 euros, hasta, como hemos estado hablando, hasta, Manuel, y la puedes ver hasta 20 o 22 euros, ¿vale? Hasta lo que puedas pagar. Claro, está. Las zapatillas, tenemos, vamos con el pescado, ¿vale? Vale. Desde 6,80, las tenemos. Las huevas, desde 10 euros, los lenguados, desde 7,40. El gallo, desde 12 euros, de 12 euros, Manuel, para arriba también, ¿vale? Estamos hablando desde, ¿vale? Las melusas, desde 9,80. Las pescadillas, 8,80. Los boquerones, a 4 euros. Las asedillas, a 9,20. Los chocos, desde 6 euros. Las corvinas, 11,90. El rodaballo, 7,60. Las ventrejas, 12,90. El pé de espada, que los hay desde 14 euros. Y el atún, que los hay desde 11 hasta 25. ¿Vale? Estupendo. Vamos por las frutas, vamos a empezar por las verduras. Los espárragos, hermanoos, 2,25. Las coles, 1 euro. Los plátanos, 1,40. Las patatas nuevas, desde 1 euro. Las viejas, desde 60. Las cebollas, 80 céntimos. El pimienta de frío, 2,89. El limón, 1 euro. El calabacín, 1 euro. Zanahoria, 1 euro. El puerro, 1,80. El apio, 1,50. Coliflores, 1,10. La berenjena, 1,25. Los pimientos de azah, los rojos y los verdes. Porque ya, Manolilla, adentro ya tenemos los pimientos de azah, que bueno, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico! El verde lo tenemos a 2,29. Y el rojo, a 3 euros. Las lechugas, 90 céntimos. El tomate de conil, 1,95. Vamos y seguimos. Los tomates normales, 1,25. Las judías verdes, 3 euros. Y los alcauciles, 2,79. Ahora vamos con las frutas, que tenemos las fresas de conil, que ya están más baratitas, que está a 2,40, Manolio. Las fresas de la sierra, a 1,98. Las peras de conferencia, 1,60. Las manzanas fugi, 1,60. Las orden, 1,60. El kiwi de Nueva Zelanda, que ya se lo hemos dicho otras veces, que está de Nueva Zelanda y el gallego. El de Nueva Zelanda está a 2,70 y el gallego, 2,10. Las naranjas crementinas, las mandarinas, 1,40. Las de zumo, que están desde 59 céntimos. Y las naranjas especiales, que igualmente están desde 59 céntimos, Manolio. Vamos por la carnicería, ¿vale? Vale. Venga, empezamos por dónde, por el pollo. Vamos a empezar por el pollo. Las albóndigas de pollo, a 4,99. La carne picada de pollo, 4,99. Las hamburguesas de pollo, 4,99. Las salchichas de pollo, 5,99. Los filetes de pollo, 4,99. Los higaditos de pollo, a 2 euros. Vamos a ver, seguimos. La cinta de lomo, 4,99. La carrillada, 4,99. Los filetes de cerdo, 3,99. Chuletas de cerdo, 3,99. Vamos a ver, seguimos por aquí. Estoy buscando esto que me lo ven. De ternera, entrecote de ternera, 9,99. El filete de ternera, 7,99. Jarrete de ternera, 7,99. Seguimos. Mira, nos han dado una oferta, un superpuchero, que tú sabes que nos lo dan, 4,99. Y una fuerza superversa, a 4,99. Manolinos, tenemos que aprovechar que son las últimas que nos vamos a comer, porque ya dentro de nada, hace mucha colo para tomarnos los pucheros. Por supuesto que sí, hay que aprovecharse. Ya los últimos pucheritos de este año. Ahí está. Y ahora vamos a ver, de Félix, que tenemos que estar aquí, que me ha dado una variedad. Vamos a ver. Me ha dicho que la paletilla ibérica la sigue vendiendo deshuesada y cortada. O sea, ¿qué me hace mucho que quien quiera estas paletillas, que las tiene a 49 euros, a muy buen de precio, y que están riquísimas, que las tiene que pedir con un día de antelación, Manolio? Que ya ha tenido, quien nuestros oyentes las ha llamado para querer las paletillas. Y no puede ser el momento. Para que una paletilla tiene su tiempo, ¿vale, Manolio? Venga, la paniza, 1,50 al cuarto. La cabeza ibérica con pistachos, 3,75 al cuarto. Queso de cerdo, 1,75. Cabecero de lomo, 3,25 al cuarto. El lomo embuchado, 5 euros al cuarto. El lomito de bellota por pieza, a 5 euros. Caña de lomo ibérica, 9 euros. Caña de lomo de bellota de huijuelo, 12 euros al cuarto. La caña de lomo de bellota de cumbres mayores, 15 euros al cuarto. El salami a las finas hierbas, a 2,50. El salami con jamón, 3 euros. Tiene también el salchichón de pavo, 3,15. El salchichón para bocadillo, 2,75 al cuarto. La longaniza catalana, 4 euros. El salchichón de bill, 6 euros al cuarto. Y el salchichón ibérico, 4,25 al cuarto. Yo creo que con todo esto, Manoli, no llegamos a un carro. Llenamos todo lo que quieren más. ¿Y nos sobra dinero en el monedero? Bueno, Manoli, no sobra ya ni cuando nos vamos a la plaza. Pero bueno, esperemos que nos sobre a ver cuándo lo vamos a comprar. Por lo menos va a tomar un aperitivo en esa... Por lo menos un aperitivo o lo que sea, Manoli, algo de eso. Por lo menos va a tomar algo en el rincón gastronómico. ¿Entiendes? Sí. Manoli, también te tengo que decir que en el Mercado Bien de Rosario va a abrir un puesto también de Rafa y Acal, en el que vamos a degustar los productos tradicionales de él. Está pendiente de la nueva apertura. En el que también va a vender los chicharrones, que sabemos que los vende calentito también en el Mercado Bien de Rosario. Sí. Va a ser en el puesto número uno, Manoli. Pero independientemente de los chicharrones, él va a vender también chicharrones de corteza. Ah, pues estupendo. Chicharrones de corteza, lomos manteca blanca, lomos manteca colorada, chorizo manteca. Vamos, vamos, Manoli, lo que se dice, productos sin coletero todos. Bueno, pues vamos a recordar, ¿en qué puesto? En el puesto número uno del Mercado Bien de Rosario. En el puesto número uno del Mercado Virgen del Rosario. Qué rico, qué peligro pasar por ahí. Vamos a ver los chicharrones que comemos de toda la vida. ¿Y tú te acuerdas de estos tradicionales antiguos que eran de corteza de pellejo? ¿Eh? ¿Que son los antiguos? Pues yo creo que sí, que me acuerdo. Pues Manoli, que se trabó tan tradicional. Pues Rafael Cal los tiene también en el Bien de Rosario. Qué rico, qué bueno. Hay que ir a probarlo, ¿eh? Hay que ir a probarlo. Hay que probar todo, Manoli. Claro que sí. Y hay que ir por la mañana y por la tarde y disfrutar de ese rincón gastronómico que da gusto. Que da gusto. Ir a la plaza de abasto y disfrutar de hacer la compra y luego sentarse allí un ratito. O por la tarde ya bien arregladito, ¿verdad? Con todas las cosas preparadas en casa. Pues irse a dar una vueltecita por Cádiz y sentarse allí a disfrutar de la tarde. Ajá. Pues muchísimas gracias, Paco. Nos vemos la semana que viene. Manoli, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Venga, un abrazo. Si le gusta la copla, no se puede perder cada sábado a las 8 de la tarde y los domingos a la 1 del mediodía, aquí, en la radio, en Onda Cádiz, en el 92.8, su programa de coplas. Las coplas de Lola la Piconera. Desde la Tacita de Plata, los sábados a las 8 de la tarde y los domingos a la 1 del mediodía. Las coplas de Lola la Piconera. Aquí estamos, como cada día, con nuestra historia. La historia de Cádiz. La historia de nuestra gente. El por qué somos como somos. Porque nuestra tierra es como es. Pues por todas las cosas que ocurrieron en nuestro pasado. Se decía acerca de una efigie de Hércules, del fundador de Cádiz, que tenía gastadas sus barbas de tantos besos y caricia como los visitantes del mismo santuario, de aquel que era famoso en el mundo entero, le prodigaban. Además de las muchísimas limosnas y donaciones que ofrecían en su culto y que depositaban en el cepillo puesto en aquella estatua de Hércules. Y también era de ritual aquellas palabras ok-age en extremos solemnes y con las que se advertía al sacerdote que estuviese atento al sacrificio, por lo que le cubrían la cabeza para que no viese, mientras sacrificaba cosa alguna, que le perturbase el ánimo. Y hay que advertir que el lino era sólo el puro para los sacerdotes y la lana inmunda para amortajar a los muertos. Y también hay que resaltar que en el templo de Hércules sólo se ofrecían sacrificios de incienso y no cruentos de animales y que sacrificaban sin descubrirse. Y según cuentan nuestros antiguos historiadores, las almadrabas nacieron con la fundación de Cádiz y al sacrificio de aquellos atunes en aquella época, en aquellos orígenes de Cádiz, lo llamaban Túnum. Aquellos sacerdotes de aquel templo, de nuestra tierra, de aquel templo gaditano de Hércules, andaban descalzos y sin cabellos en la cabeza, nudipedalios con los pies desnudos. Se cortaban el pelo y eran castos y continentes para lo cual no se casaban. Y para hacerse impotentes, los hierofantes sacerdotes de Atenas, después de ser recibidos al pontificado, tomaban la hierba cicuta para así llegar con mayor pureza a los altares. Y algunos otros sacerdotes, los de la madre de los dioses Isis, se castraban con una teja de samo y diez días antes de hacer el sacrificio, se abstenían de comer carne y sal. Son las particularidades, lo que ocurría en nuestra tierra, lo que acontecía aquí en tiempos de Hércules, en tiempos de aquel suntuoso templo, de ese oráculo que era famoso en el mundo entero. Y nos lo cuentan en sus libros, los historiadores antiguos. Escuchen, señores, tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo, mas callen ustedes por descaridad y no quiero cuentos con la vecindad. Para la gente de CAI, Manoli y Lemo, pintan las mañanas, se visten de alegría, onda Cádiz te da la vida. Entramos en nuestra última hora, hoy es jueves y lo hacemos abriendo las puertas a la historia y según nos prometía nuestro querido historiador Ubaldo Cuadrado, hoy nos vamos a ubicar, nos vamos a parar en nuestro río, en el río más gaditano que existe, como es el río Guadalete, señoras y señores. Más geográfico y más histórico no lo hay en la provincia de Cádiz, porque es un río gaditano, nace y desemboca y transcurre por toda la provincia de Cádiz. Es verdad que tenemos ríos muy importantes también que desembocan como el Guadalquivir, pero el Guadalete es el río más gaditano, porque además no está solamente unido a la geografía gaditana, sino a la historia, a la leyenda gaditana. El mismo nombre, Guadalete, se le va a dar precisamente desde la llegada de los musulmanes. ¿Por qué le llaman Guadalete? Guadalete, río. Y lete es río del olvido, porque anteriormente la leyenda... Lete significa olvido. 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 En musulmán. Exactamente. Significa olvido. Olvido. Sí. ¿Y por qué le llaman río del olvido? Pues no, pues porque anteriormente ahí hubo... Se cuenta la leyenda entre Gerión y Hércules, etcétera. Y esa batalla se perdió, etcétera. Y entonces lo que se quiere olvidar precisamente es todas las escaramuzas anteriores llegadas. Es más, se habla que la pelea también, la batalla entre griegos del puerto de Santa María y griegos de Cádiz, pues también llegaron a una paz más o menos consensuada, como se diría en términos actuales. Y precisamente para olvidar las consecuencias y los problemas dentro de esta historia, se levantó una columna, hoy desaparecida, que además no sabemos, forma parte de la leyenda que se le llamó la columna de la leyenda o de la memoria o del olvido. Y de ahí viene ya el nombre. Y ese va a ser el nombre que va a darle precisamente en los musulmanes. Porque está claro que el nombre Guadalete es perfectamente musulmán. Pero los musulmanes vinieron mucho después de la batalla de los fenicios y de los griegos. Sí, hombre. Siete siglos. Entonces, en aquella época de los fenicios... Lo que pasa es que se... ¿Cómo se llamaba? Lete. Es que se consorba el nombre de Lete. Lete. Lete, olvido. O sea, no se lo puso los musulmanes. Bueno, el nombre compuesto, sí. Guada es un río. Río y Lete. Pero Lete se lo pusieron los fenicios. O los griegos. O los griegos. O los griegos, efectivamente. Ahora, geográficamente, ¿por dónde va el Guadalete? Hemos dicho... ¿Por dónde pasa el río Galitano? Eso es. ¿Por dónde nace y dónde desemboca? Hombre, el Guadalete decimos que es un río netamente gaditano. Porque nace en la provincia de Cádiz y desemboca en la provincia de Cádiz. ¿Pero dónde tiene su principio y su fin? Bien. Pues lo va a tener precisamente en la serranía de Grazalema. Otra serranía también muy gaditana. Ahí nace. Unos dicen... Ahí ya vienen un poco las discusiones. Porque unos dicen que es la Sierra del Encinar, otra es la del Boyar. Bueno, pero por ahí. Por ahí, no. Pero ese terreno. Es provincia de Cádiz. No hay que darle más importancia. Porque además, el río Guadalete es un río que tiene mucha leyenda, mucha historia. Por ejemplo, se habla del tercer brazo del Guadalete. El famoso brazo desaparecido del Guadalete. Pues hay quien dice que el brazo desaparecido del Guadalete, el cauce que desapareció, el tercer cauce sería el río San Pedro. Es decir, el río San Pedro, en cierta forma, estaría unido al Guadalete. Es más, para que se cerrara un poco y a independizar, va a ser un gaditano, muy gaditano, Cornelio Balbo, el que va a hacer toda la obra hidráulica para independizar el río San Pedro del río Guadalete. Es decir, que hasta tiempo histórico parece que tanto el río San Pedro como el Guadalete estaban unidos. Luego, nuestra historia y nuestra leyenda, esto ya no es leyenda. Es decir, la gran obra hidráulica que va a ser Cornelio Balbo, el menor, evidentemente forma parte de nuestra historia. Lo recoge Tito Livio. No estamos hablando precisamente de algo recogido en la leyenda, sino que hay constancia historiográfica de la cuestión. ¿Por dónde pasa ese río, Ubaldo? El río Guadalete, hombre, pues el río Guadalete va a pasar por Arco. El río Guadalete va a pasar por Sahara. Es decir, tiene un recorrido muy amplio por nuestras provincias. Lo que ocurre es que una vez pasado Arco, o quizá un poco anteriormente, bueno, pasa por Bornos también, etc. Una vez que deja la sierra, es un río de llanura. Y entonces tiene un caudal y un transcurrir muy pausado. No es un río que tenga mucho empuje y mucha sedimentación, porque ya la hizo. Realmente, Cádiz es un milagro del Guadalete. Es decir, geológicamente, como bien nos relata Ponce Cordone, Francisco Ponce Cordone, recogido también por un geólogo que estudia muy bien la provincia de Cádiz, la formación, Zavala, queda claro que lo que primitivamente Cádiz hace cuatro o cinco mil años era simplemente roca. Era un rosario de roca. ¿Cómo se rellenan esas rocas y se va a formar este tómbolo? ¿Y nos vamos a unir a la península? Pues precisamente por los sedimentos que aporta el río Guadalete, que claro, los aporta la bahía y que intentan salir, pero se van sedimentando precisamente por este rosario de roca que paran precisamente a estos sedimentos. Ese es Cádiz. Así se forma Cádiz. Cádiz es un milagro del Guadalete. Es una creación del Guadalete. En cierta forma, la leyenda coincide con la geografía y con la geología, porque en cierta forma está diciendo que es de las batallas entre fenicios y griegos. Porque es importante el río Guadalete, los orígenes de los orígenes de Cádiz. Claro, está muy ligado a Cádiz, perfectamente. Con los sedimentos de él, hoy somos lo que somos, ¿no? Hoy somos Cádiz, es decir, somos Cádiz gracias al Guadalete. Y claro, y también gracias al Guadalete y a los historiadores geógrafos que lo han estudiado y nos lo han recordado, porque si no, realmente no estaría muy... Al Guadalete y a la roca. Y a la roca, efectivamente. Y a la roca, efectivamente. Y a la roca, efectivamente. Porque si no hubiera estado la roca, se hubieran ido esos sedimentos. No, claro, las mareas lo habrían arrastrado perfectamente al Atlántico, porque además no olvidemos que también está estudiado que nosotros estamos perfectamente en el borde de la corteza continental. Quiere decir que de Cádiz hacia alta mar, prácticamente lo que tenemos es un talud tremendo y tenemos profundidades muy grandes. Luego la bahía y Cádiz es posible porque este talud permite precisamente que los sedimentos se acumulen. Pero si estas rocas hubieran estado un kilómetro más adentro, hubiera sido muy difícil, porque ahora las profundidades son muy grandes. Luego tiene otro milagro, es la escasa profundidad que tenemos en esta zona. Esto ayudó precisamente a la formación del Istmo de Cádiz. ¿Y cuándo se remota los sedimentos y la formación de Cádiz, entonces? Hombre, esto se habla de 30 o 50 mil años. Ahí los geógrafos... ¿30 o 50 mil años cuando los sedimentos tomaron forma y se crearon esta isla? Esta isla, claro. Y en tiempos históricos ya está formada. Eventualmente hace 3 mil años o 5 mil años ya teníamos formado, perdón, ya teníamos previamente formado el Istmo y formado Cádiz, pero el aporte de los sedimentos del Guadalete para que se forme Cádiz. 30 mil o 50 mil años. Ahí los geógrafos y los geólogos no se ponen de acuerdo. Pero sí tenemos que decir algo claramente que es indiscutible. Hace 5 mil años ya estaba formado, ya está formado el tómbolo, perfectamente. Hace 5 mil años que serían las islas, las tres islas que eran Cádiz, ¿no? Y después formaría el tómbolo. Claro, cuando llegan los fenicios, cuando los fenicios llegan a la bahía, ya tenemos formado el tómbolo. Y ahí también las dudas de los fenicios de dónde fundar, claro, Gádiz. Porque, claro, hay una zona que nos disputa la formación de Gádiz. ¿Quién es? ¿Cuál es esta zona? El castillo de Doña, lo llamado castillo de Doña Blanca. Es decir, ahí, ¿por qué no los puede disputar? Porque ahí hay arqueología de hace 7 mil años, está claro. Entonces, los restos históricos más antiguos los tenemos ahí. Por eso, prácticamente, nos están siempre disputando. Porque, claro, en Cádiz no hemos encontrado restos más allá de 3 mil años. Entonces, y ahí sí los tenemos, el castillo de Doña Blanca. Sí, pero no vamos de Faría. Seguimos en el río Guadalete. Pero es que el río Guadalete, el río Guadalete lo vemos perfectamente desde el castillo de Doña Blanca. También, claro, sí. Claro, claro. Las orillas del Guadalete lamen a Doña Blanca. Pero, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido en ese río Guadalete a lo largo de la historia? ¿Qué batallas se han desarrollado? Bueno, tenemos dos muy importantes. Hay una que es indiscutible, que es la batalla del Guadalete, 711. Hay otra batalla... Sí, pero mucha gente dicen que sí, otras dicen que no. No, no, no. También hay polémica, ¿no? Es casi indiscutible, por el nombre que es la batalla en el río Guadalete. Solamente hay una pequeña controversia por la llamada La Una del Guadalete. Que, bueno, geográficamente es de difícil ubicación y localización, etc. Luego, la batalla del Guadalete es indiscutible. Ahora, ¿en qué zona del Guadalete? Claro, hay quien lo pone casi en su nacimiento, en la sierra de Grazalema, pues porque se cogen las crónicas del rey Don Rodrigo, y dice, ¿cómo llega el rey Don Rodrigo? ¿Cuánto tiempo tarda el rey Don Rodrigo desde el norte hasta llegar al río Guadalete? O la una de Guadalete. Se calcula... Bueno, más arriba, más abajo, fue en el río Guadalete. Guadalete, eso es, perfectamente. ¿Y cómo se produjo esa batalla? ¿Por qué? ¿Y en ese lugar? Bueno, porque ahí se encuentra... Es decir, Don Rodrigo viene corriendo hacia el sur, viene a esta zona... ¿Pero viene perseguido por alguien? No, al revés. Viene al encuentro de Musa, que mandado por el califa Omeya, está invadiendo la península. Que era un rey musulmán. Exactamente. Bueno, digámosle general. Un general musulmán. Un general, ¿no? Un general. Musa. Y que de Tarik y Musa, los dos que van a llegar. El que realmente primero que entra, las primeras tropas, son las de Tarik. Pero lo va buscando porque es Don Rodrigo. Porque él está en el norte, rechazando precisamente a los francos y a su aliado, algunas tribus vascas, y se entera de que Tarik ha invadido la península. Para impedir que... Que Tarik invada la península. Invada la península. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente... Porque se quiere apoderar de España, ¿no? Está muy claro. No solo eso, sino que los musulmanes se han apoderado de todo el norte de África. No estamos... Que en menos de cuatro años, prácticamente, han llegado desde los rincones de Arabia, han llegado hasta el Estrecho de Gibraltar. Y entonces, evidentemente, son una fuerza muy importante invasora. ¿A qué se debe...? Y esa era la forma más fácil de entrar en la península, con el Estrecho de Gibraltar y Cádiz, ¿no? Claro. Entonces, Don Rodrigo viene desde el norte de España... Al río Guadalete... Eso es. ...buscando a Musa... Exactamente, para cortar esa invasión. Bien, ahí entramos otra vez entre la historia y la leyenda. ¿Por qué el rey Don Rodrigo es vencido? Bueno, totalmente, las crónicas... Ah, perdimos los españoles, ¿no? Claro. ¿Por qué los visigodos son vencidos por los musulmanes de Tarik? A ver. Pues porque hay un traidor. ¿Quién es el traidor? Vitiza. Es decir, las crónicas... ¿Quién era Vitiza, para la persona que no lo sepa? Sí, Vitiza es un... Podríamos hablar que es un cortesano, un noble de la corte del rey Don Rodrigo. Que además... Que era español, vamos. Sí, era un visigodo. ¿Y lo traiciona? Era un visigodo. ¿Por qué lo traiciona? Ahí está donde las leyendas se dividen. Más que nada, se atribuye uno de los pretextos... Hombre, hay un pretexto general, que los dos aspiran al trono de Visigodos. Está claro, vamos. Hay aspiraciones del poder durante todos los tiempos. Los dos aspiran a ser los heredores. Vitiza y Don Rodrigo. Exactamente. Entonces, Vitiza lo traiciona diciendo o haciendo qué. Pues muy sencillo. Vitiza forma una de las salas del ejército de Don Rodrigo. Y entonces, en plena batalla de Don Rodrigo con los musulmanes, Vitiza se pasa al enemigo o huye o desaparece. Es decir, deja en plena batalla al rey Don Rodrigo y a las huestes y a su ejército. Lo deja prácticamente en minoría. Y pierde, claro. Y pierde, claro, evidentemente. Y fue algo encarnecido. Murieron casi todos, ¿no? Está claro. La leyenda va a seguir. Y esa fue la batalla famosa de Guadalete. Esa es la famosa batalla de Guadalete. Y eso fue lo que ocurrió que perdió España. Está ahí entre la historia y la leyenda. Y entonces, ¿lograron entrar los musulmanes? Perfectamente. A partir de aquí viene toda la invasión. Es decir, una vez vencido Don Rodrigo, la marea musulmana llega hasta Toledo. Hasta Toledo. Toledo es la capital visigoda. E incluso se habla de que el rey Don Rodrigo llega a refugiarse allí. Y que le va a presentar batalla a Tarik y a Musa. Pero... Y mientras tanto, Vitiza, ¿qué? El traidor. El traidor desaparece de la historia. Para las crónicas ha desaparecido. No sabemos dónde ha ido a parar. Hombre, nos encantaría dónde terminaría Vitiza, prácticamente. Y todo lo que se habla... Porque, claro, este periodo de la historia de España está siempre en la raya entre la historia y la leyenda. ¿Por qué? Porque, claro, se quiere justificar por ambas partes que no son invasores o que no son reconquistadores. Es decir, que los musulmanes no han invadido la península, sino que han venido aquí en ayuda de una parte de los visigodos. Por tanto, ellos no han invadido. Han venido como aliados. ¿Eso quién lo decía? Eso, los cronistas árabes o musulmanes... Pero no era así. Bueno, está la otra interpretación de que no. Y, además, hay otra tercera interpretación, que es que don Pelayo era un noble, un cortesano de don Rodrigo. Y que, además, este cortesano huye, uno de los que huye, y se refugia en Asturias. Es decir, que también hay las crónicas, tienen o quieren dar... ¿Pero don Pelayo estuvo en la batalla del Guadalete? Las crónicas no lo cuentan. Yo insisto mucho a nuestros espectadores y oyentes de que ahora mismo estamos entre la historia y la leyenda. ¿Por qué se quiere hacer con esto? Se quiere hacer descender a ese núcleo de asturianos que le hace frente a los musulmanes. Se le quiere... Las crónicas nos cuentan que ahí está don Pelayo. Y es un poco como si la monarquía astur-leonesa está unida a la visigoda. Es decir, legitimidad histórica. La monarquía astur-leonesa tiene la legitimidad histórica porque el que la va a fundar es don Pelayo. Pero insisto mucho que estamos en el límite, en la frontera, en el borde entre la leyenda y la historia. Ahí están las crónicas. Porque es muy curioso, la batalla de Covadonga no está muy recogida por las fuentes musulmanas. Sino que posteriormente se va a decir que una gran cantidad de bárbaros del norte nos hacen frente. Pero bueno, como eran tan pequeñas y tenían tan poca importancia, no entramos en batalla y los dejamos allí porque aquellas tierras no tenían valor económico. Es decir, estas son las crónicas musulmanas. Interpretación o bien que quieren tapar la derrota y decir que también hay una realidad. Las montañas de Asturias, el sistema cantábrico, no es un sistema precisamente acorde con la economía que tienen los musulmanes. Para ellos casi mejor la parte de la meseta para poder hacer su nomadismo como ellos practicaban desde que vienen. Y claro, esa zona no era muy adecuada. Estimación económica. Estimación histórica. Bueno, que realmente no tenía para ellos mucha importancia un grupo de montañeses, bárbaros como le llaman ellos, vándalos, bandoleros. O sea, los adjetivos que ponen son tremendos, ¿no? Y otro problema que tenemos. Las crónicas que nos cuentan la existencia de don Pelayo están escritas y puestas por Alfonso III. Casi un siglo más tarde. Y recogida por Alfonso II, por todos los Alfonso II, Alfonso I. Pero claro, estas crónicas no nos cuentan lo que está pasando en ese momento, sino que son que es memoria histórica. Que además es una forma con que los monjes quieren justificar la monarquía de los asturianos y quieren justificar la monarquía leonesa. Es decir, nosotros no estamos aquí de siempre. Es decir, nuestra monarquía viene del tiempo de los visidoros. Claro. Pues volviendo a la batalla del Guadalete, esa batalla del Guadalete en el río del Guadalete. ¿Y qué papel tuvo cuando la guerra de independencia y los franceses? Porque algún papel, me imagino que tuvo, ¿no? El río Guadalete también, ¿no? O no dicen nada en los libros. Vamos a ver. La guerra de independencia hay que tener claro prácticamente que... Porque me imagino que estaría por la sierra y por todo el mundo. Ah, bandolero, vamos a ver. Guerrilleros. Los guerreros, bueno... Guerrilleros. Es decir, nosotros no vamos a llamar... Guerrilleros, bandoleros, los franceses. Eso existe, vamos. Y está recogido por las crónicas, está recogido perfectamente. Pero realmente no olvidemos que los ejércitos de Napoleón, después de la batalla de Bailén... Bueno, perdón, posteriormente cuando Napoleón llega a España, después de la batalla de Bailén, que hemos vencido a los franceses, Napoleón se tiene que implicar en España. Y ya entonces es un paseo militar. Perdón, ¿hasta dónde? Hasta Cádiz. Es decir, Sevilla, que parecía que iba a resistir a Napoleón. Pero nada, prácticamente van a entrar perfectamente en Sevilla y nos van a... Pero el río Guadalete no tiene nada que ver, no se cuenta nada la historia sobre los franceses, ¿no? Nada, nada. Porque además el puerto de Santa María, encima prácticamente se entregó a los franceses. No solo eso, sino que los lugareños del puerto le hicieron al rey José I, pero le hicieron una corrida en honor al que la otra parte llamaba Pebe Botella, a nuestro José I. Y entonces ahí va a haber una corrida histórica, ¿sí? Que se va a hacer en honor y para que José I viera cómo éramos los andalusos, los gaditanos y los del puerto. Pero quiere decir que no fue tan fácil, que no hubo una gran resistencia. Bueno, pero el río Guadalete no se nombra para nada en la guerra de la independencia. No se nombra para nada. Y en cuanto, quitando la batalla del Guadalete, ya que estamos hablando exclusivamente del río Guadalete Tangaditano, ¿qué otras cosas o acontecimientos en él cuenta la historia? Muy importante, porque claro, también quiere decirlo, hay otra batalla muy importante que es la batalla del río Salado. Y que hay algunos historiadores y algunos geógrafos que dicen que en realidad lo que llaman del río Salado es precisamente el Guadalete, y lo dice el río Salado por las salinas que tenía alrededor. Entonces, le vuelven a renombrar. Entonces, se supone... O sea, el río Salado y el río Guadalete es el mismo. Es el mismo, según algunos historiadores y algunos geógrafos que quedan. Y entonces, se quiere confundir esta famosa batalla del río Salado, que es otra gran batalla importante de la reconquista de la provincia de Cádiz. Se quiere poner precisamente también en el río Guadalete, es decir, ahí a sus orillas. Los destinos de Salado, bueno, la salina. Y entonces, ese fue un renombramiento que hay. Hay otros que también, como siempre, que hay o tenemos otros ríos Salados en la Sierra de Cádiz, es decir, que está alimentado por las aguas que llegan a ese río, que no es muy importante, pasan por un acuífero que tiene sal. Y, por tanto, sus fuentes son saladas. Pero es rizar el rizo. Pues, hoy hemos sabido un poquito más del río más gaditano que tenemos, como es el río Guadalete. Nuestro historiador, Ubaldo Cuadrado, nos ha desempolvado un poquito la historia. Y nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, la historia y las leyendas, que para mí es muy importante la historia, pero a las leyendas no podemos olvidarla. Pues, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¿De qué vamos a hablar? ¿Lo sabemos ya o sorpresa? Sorpresa. Sorpresa. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.